No puedo seguir vueltas malas, no quiero hablar esta vez, quiero un ramito de albata y me ponerme otra vez, quiero un ramito de albata y me ponerme un cabrón. No puedo seguir vueltas malas, no quiero un ramito de albata, no puedo seguir vueltas malas, no quiero un ramito de albata y me ponerme un cabrón. No puedo seguir vueltas malas, no quiero un ramito de albata y me ponerme otra vez, quiero un ramito de albata y me ponerme otra vez, quiero un ramito de albata y me ponerme otra vez, a nadie que nos guapa la vez, quiero un ramito de albata y me ponerme otra vez, y